El 2014 dejó 39 policías fallecidos, el 2015 apenas comienza y ya van 7 asesinados. Tras estos hechos, el gobierno ha decidido tomar medidas más drásticas, haciendo una propuesta con la que buscan endurecer algunas medidas para aquellos que atenten contra la vida de un policía, juez o fiscal. Entre las propuestas está agilizar los procesos judiciales, así como enviar a estas personas al penal de máxima seguridad. Ante este planteamiento, ¿qué opina el agente que a diario se enfrenta contra la delincuencia? Ah, no, pues está bien, porque la verdad que un detenido de esos no tiene, o sea, desde el momento que uno lo prima de libertad, pierde todos sus derechos. Y yo creo que aquí en el país mucho beneficio le da a estas personas, y si son personas que realmente no tienen por qué dárseles un beneficio si son delincuentes. Previo a estas medidas anunciadas, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez, declaró el martes que los agentes de la corporación deben disparar sin miedo a los delincuentes. Y además, recordó que no hay ningún miembro de la institución que esté detenido por una situación de esas. Pero, ¿qué opinan algunos agentes sobre esta postura del director de la PNC? No tiene que vacilar, va a igual defenderse. Recuerden que la policía nunca ha estado preparada para este tipo de ataques. Así que, digamos, que en la guerra el soldado tiene experiencia cuando se enfrenta al combate. Nosotros estamos en la pública. Nunca nos había, quizás, llegado a un punto así. Mientras continúen las opiniones, la propuesta gubernamental será discutida en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para su pronta aprobación. Víctor Hernández, TCS Noticias.